Bienvenidos nuevamente educándose a una sesión de aprendizaje de ciencias naturales para sexto grado les saluda la docente maybe paola cabrera el día de hoy continuamos en la lección 36 nuestras reservas naturales del bloque número 4 los seres vivos en su ambiente espero que estés muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándote en casa la expectativa de logro para esta sesión es diseñar iconos para representar diferentes categorías de manejo de un área protegida les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo comencemos recordemos la clase anterior acerca de la importancia de los corredores biológicos una de sus importancias es que facilitan la migración de especies también permite que estas especies o sea la flora y la fauna se adapten al cambio climático puesto que funcionan como barreras que evitan que estas cambien su distribución también conectan las áreas protegidas que se encuentran dispersas en el paisaje reducen el impacto del cambio climático en especies vegetales y por último contribuyen a mantener la composición estructura y función de los ecosistemas y el paisaje ahora que ya recordamos lo visto en la clase anterior que necesitas para esta nueva clase tu cuaderno y tu lápiz tu borrador regla colores y también pegamento la actividad de hoy consiste en elaborar el mapa de honduras en tamaño carta puede ser en páginas de papel y si no en tu mismo cuaderno luego de dibujarlo vamos a elaborar iconos creativos para representar las diferentes categorías de manejo de un área protegida y por último cuando ya estén listos esos íconos vamos a identificar las áreas protegidas en el mapa pegando los íconos sobre él ya que tenemos listos los materiales comencemos con la actividad que consiste en dibujar íconos de forma creativa para representar las diferentes categorías de manejo de un área protegida comencemos con parque nacional recordemos la definición de él que son aquellas áreas terrestres o acuáticas que tienen rasgos naturales de interés también son espacios adecuados para la investigación científica el desarrollo de actividades relacionadas a la recreación y la educación ambiental ya pensaste de qué forma podemos identificar un parque nacional bien voy a ayudarte podemos hacer un árbol de esa forma vamos a identificar los parques nacionales recuerda que de forma creativa puedes utilizar tus colores marcadores o también cartulinas de diferentes colores sigamos con el parque nacional marino y recordemos también su definición que es un área que se encuentra cerca de los océanos entre mares o bajos de ellas y se dedican a proteger todo o parte del ambiente que incluyen el agua la flora y la fauna entonces que podríamos colocar muy bien puede ser una tortuga o también una ballena cualquier animal acuático recuerda que es un parque nacional marino todo lo que se encuentra dentro del mar continuando con la actividad ahora vamos a dibujar el icono de la reserva biológica que son áreas que no se pueden alterar contienen ecosistemas o flora y fauna de valor científico de qué forma lo podemos representar mediante una montaña con vegetación agregarle flores e incluso animales siguiendo con los iconos tenemos ahora el de reserva de biófera que son espacios con características naturales únicas cumplen funciones de protección de los recursos antropológicos y el patrimonio cultural podemos elaborar también unas montañas con la diferencia de que vamos a agregar algunos árboles e incluso que va pasando un río y tenemos el icono de la zona productora de agua que te imaginas que podemos agregar ahí ajá puede ser un río o también una cascada excelente aún no hemos terminado la actividad dibujemos ahora el icono de refugio de vida silvestre que es un área de protección esencial a especies definida este es muy fácil muy bien podemos hacer podemos hacer un cactus un colibrí y también un jamón negro puedes colocar hacer el cambio con otro dibujo si así tú lo deseas ahora el de monumentos naturales presentan una o más características naturales destacadas de gran interés nacional un ejemplo de ellas son las cuevas de taulabe y como lo mencioné aquí vamos a hacer el icono de una cueva y por último tenemos el icono de las reservas antropológicas que son áreas habitadas por pueblos indígenas que viven en equilibrio con la naturaleza y vamos a agregarle el icono de unas personas que estas representan la sociedad recuerda que puedes tú también elaborar tus propios iconos no necesariamente vas a ser los que yo te acabo de presentar pero de igual forma te di algunas ideas lo estás haciendo muy bien recuerdas el mapa que dibujaste al comienzo la actividad que te toca realizar ahora es identificar las áreas protegidas en el mapa pegando los iconos de cada una de estas áreas que se encuentran en los diferentes municipios muy bien educandos hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy antes de despedirme te recuerdo dos tips de prevención contra el coronavirus el lavado permanente de manos antes de comer después de usar el baño después de jugar con tu mascota cuando saques la basura recuerda lavarte las manos para evitar enfermedades y utiliza tu mascarilla al salir de casa hasta la próxima y recuerda te queremos estudiando en casa hasta la próxima ¡Gracias!